Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despierta Sin saber que te soñé Soy por ti Muy feliz Eres mi protección, mi protección Sostenido Mi guardián, mi guardián Mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer Que vale mi vida Un hogar al cual por siempre Un hogar al cual por siempre volveré Por siempre tú Mi poder, mi poder Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi luz, mi cielo azul Mi luz, mi cielo azul Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún por siempre tú Tu... ¡Gracias!